Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea. No se pueden perder la historia de hoy, la historia que tenemos con ustedes. Andiolina y Luis tenían una relación de aproximadamente 10 años, una familia y dos hijos, cuando de pronto pues ella se entera de que estaba embarazada y le dice a Luis que estaban esperando, lógicamente, un bebé. Luis, evidentemente, ¿qué hizo? Afirmó al niño. Y cuando el niño tenía un año y medio, Andiolina le dice, ese hijo, Luis, no es tuyo, es hijo de tu primo, Ever. Luis, imaginarán ustedes, pues casi se vuelve loco. Ever y Andiolina se fueron a vivir juntos este amor, este romance, de hecho, siguen viviendo juntos hasta el día de hoy. Y Andiolina está aquí, ¿por qué? Porque quiere demostrarle al mundo que el hijo que ahora tiene, un hijo de 5 años, que, lógicamente, no tiene la culpa de nada en esta historia, el hijo que firmó su expareja, es decir, Luis, en realidad es de Ever, al que ella considera el gran amor de su vida. Y Ever, quiero contarles a ustedes, ha venido a pedirle matrimonio a Andiolina. Ella no lo sabe, ¿ah? Ella no tiene la menor idea, él ha venido con anillo de compromiso y todo a pedirle matrimonio. Pero lo que ninguno sabe en realidad es que Luis también viene. ¿Pero para qué viene? A decirle a Ever, primo, por si acaso, yo me he seguido encontrando con Andiolina. Y ahora resulta que el amante soy yo. Y tengo pruebas de todo lo que yo te estoy diciendo. Hoy esta historia, como siempre les digo, ¿no? Aquí en Andrea cualquier cosa puede pasar. Hoy esta historia va a tener un final inesperado, así que no se pueden perder la historia de hoy. Arranquemos de una vez. Arranquemos. Vengo para demostrarle a Luis que mi pequeño hijo es de Ever, del amor de mi vida. En el programa de Andrea, te quiero pedir la mano. Te voy a desenmascarar con estas pruebas mentirosas. Mira, acá tengo las pruebas donde yo y ella nos seguimos viendo hasta hoy en día. Eres un mentiroso, compadre. Eres mentiroso, Luis. ¿Sabe por qué? Eres un cachudo. Me río en tu cara. Hablas lo que hagas, digas lo que digas a todos, no nos vamos a parar. ¿Alguna vez amaste a Luis? ¿Alguna vez lo amaste? No. No. Bueno, para hacerte sincero, Andrea, yo aún sigo, sí lo sigo sintiendo algo por ella. Luis Agustín Romero ¿Alguna vez amaste a Luis? ¿Alguna vez amaste? ¿Alguna vez amaste a Luis? ¿Alguna vez amaste a Luis? No, 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 no. Es lo siguiente. Bienvenida, Andiolina. Adelante, por favor. Hola, Andiolina, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Siéntate, por favor. Gracias. Andiolina, cuéntame, ¿por qué has venido? ¿Por qué nos has buscado? Vengo para demostrarle a Luis que mi pequeño hijo es de Ever, del amor de mi vida. Vengo para demostrarle eso. Ahora dime algo, Andiolina, porque tú tenías una relación con Luis de aproximadamente 10 años. Con Luis se fue acabando de a poco mi relación, ¿no? Pero ¿por qué Luis lo firma? ¿Tú le llegaste a decir a Luis que el bebé era de él? ¿Le mentiste? No. Ah, ¿no le mentiste? Yo no le mentí, simplemente porque yo tuve miedo que me quite a mis dos hijos que tengo con Luis. En una ocasión, en una conversación con él, con Luis me dijo si por ahí yo cometo algún error, él me quita a mis dos hijos por adulterio. A miedo de eso, yo hago que firme Luis a mí. ¿Ever sabía que Luis iba a firmar a su hijo? ¿No? No. Entonces tú comienzas y tú te enamoras de todo de Ever. Sí. Es decir, Luis conoce a Ever, Ever conoce evidentemente a Luis. Claro, ellos eran amigos porque son del mismo este distrito. Siempre han sido amigos. Eran, ¿no? Mejor dicho. Eran. Eran amigos. Ahora no. Y de pronto un día le dices a Luis, porque por eso estamos aquí. Sí. Yo tengo tres resultados de tres exámenes de ADN. Tengo del hijo de cinco años que tú quieres demostrarle al mundo entero de que es hijo de Ever, el amor de tu vida. Sí. Tengo el de un niño de nueve años que es un hijo que tienes con Luis y tengo otro hijo de 15 años que tienes con Luis. Resulta que ahora Luis ya no sabe y sus otros hijos también son hijos suyos. Pero yo estoy 100% seguro que mis dos hijos son de Luis. ¿Y el menor? Y el menor es de Ever, del amor de mi vida, porque yo amo a Ever. ¿Y Ever te ama? También. Vamos a recibir a Ever. Gracias. Yo tengo la prueba. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a calmarlo, vamos a calmarlo. ¿Qué está pasando? A ver. Ever ha venido a demostrarle, a demostrarle a Andiolina que la ama profundamente y ha venido con todo a pedirle matrimonio, que fue algo que yo les dije al inicio. Pero ¿y tú? ¿Qué pasó contigo, Luis? ¿Cómo estás? Estás entrado, pero con todo. Sí, porque quiero desenmascarar a esta señora, que es una mentirosa, es una farsa. A ver, vamos a calmarnos un rato, porque la idea es explicarle a las personas que nos están viendo, que seguramente no entienden nada. Yo les voy a explicar. A ver, Andiolina viene aquí al programa por algo muy importante y que es la parte central de esta historia. Estamos hablando de un niño de cinco años. Un niño de cinco años que Andiolina asegura es de Ever, pero reconoce que le dijo cuando estaba embarazada a Luis que era suyo. Luis y Andiolina tenían una relación de diez años y dos hijos. Lo que dice Andiolina es que ya la relación de ustedes no funcionaba y que si bien ustedes vivían en la misma casa, ya no dormían juntos cuando de pronto... Es mentira, es mentira. Dame un segundo para explicarle a las personas y de pronto ella pues descubre que amaba a Ever profundamente, que eran amigos ustedes. Además, entonces ahora Andiolina está con Ever, lo ama profundamente y quiere demostrarle al mundo que su hijo es hijo de Ever, el gran amor de su vida. Ever está dispuesto a todo porque quiere, ustedes han visto, pues pedirle matrimonio, de hecho se lo acaba de pedir, con anillo de compromiso, con las flores y todo. ¿Y tú por qué entras así si ella ya no te quiere? Es evidente que ella no está enamorada de ti, porque si no no te quisiera pasar con ella. Es mentira, es mentira, es mentira, es mentira, porque ella aún sigue amándome a mí, es mentira. Ahora, dime, 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 dime en mi cara que me amas, que no lo amas a él, que tú estás dispuesto de lo que tú quieres dejarlo a él por mí. Dímelo en mi cara, dímelo en mi cara por qué te vienes acá a hacerte la víctima. Eres cobarde. No soy cobarde. Eso no se hace. Yo no soy cobarde. Eso no se hace. Tú lo que estás haciendo no se hace. Eso no se hace. Una vez me hicieron los dos, ahora yo le estoy haciendo la misma a los dos. Eres cobarde, Luis. No soy cobarde. Es que eso no se hace. Si fuéramos cobarde, cobarde no estuviera acá. Yo estoy viviendo acá para aclarar las cosas como son. Luis, discúlpeme, quiero que sea un poquito más caballero. Tengo las pruebas. ¿Por qué lo atacaste? Yo tengo las pruebas. Mira, mira, acá tengo las pruebas de que tu esposita, como dices, que es el amor de tu vida, yo lo tengo las pruebas. Respeta. ¿Dónde? ¿Dónde yo y ella nos seguimos viendo hasta hoy en día? Respeta, mi amor. No, no. No, Luis. ¿Por qué tengo que respetar? Respeta, mi amor, por favor. ¿Por qué tengo que respetar? Porque la mujer, esa mujer no vale ni respeto. Ya, pero tampoco te expreses de esa manera porque estamos hablando de la mamá de tus dos hijos. Hasta, bueno, son tus dos hijos, ¿no? Tengo dos hijos conmigo. Pero tú has pedido. Yo he pedido tres. Tres, en realidad, que es también con el hijo de cinco años que Andolina asegura que es de ver, vamos a calmarnos, vamos a sentarnos y yo le voy a explicar qué es lo que está pasando porque cuando él habla de pruebas, sí, efectivamente, yo tengo aquí unos chats. Primero quiero entender algo porque acá yo te voy a decir algo en realidad, Luis. No se trata, pues, de que no te convierta en una mejor persona el hecho de decir, ahora voy a hacer exactamente lo que tú hiciste conmigo. Te voy a pagar con la misma moneda, es decir, me voy a vengar de ti. Ahora resulta que yo soy el amante. Es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Ya. Yo primero te voy a preguntar algo. Tú y Andolina, cuando vivían juntos, ustedes en realidad todavía mantenían una relación porque ella está diciendo que ella no se involucra con Eber cuando estaba contigo. Es decir, dormían bajo el mismo techo pero que ustedes ya tenían un trato, por si acaso no tenemos nada nosotros. Es mentira. Es mentira. Yo y ella siempre hemos estado juntos y siempre hemos dormido juntos. Es mentira. Entonces, ¿por qué la nota? La nota que dejaste en mi camarada. La nota que yo dejé fue cuando tú me mentiste, me dijiste, ¿sabes qué? Me voy en mi hermano, me voy en esto. No. Te desapareciste por una semana. No. ¿Por qué niegas? ¿Por qué lo niegas? Ya, está bien. Está bien, déjame, déjame hablar. ¿Por qué lo niegas? Escúchame. Dí las cosas como son. Yo he venido para demostrarte la prueba de ADN de mi pequeño hijo, que es hijo de Eber, no tuyo. Yo en ningún momento te involucro en nada. Y si yo llego a hablar el tema porque me... Si yo he pedido la prueba de los tres menores es porque yo he desconfiado de ti. Yo he desconfiado de ti. ¿Yo cómo sé que el segundo también es mío o no? ¿Ah? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? A eso es lo que yo he venido. Aclarar las cosas acá, como se dice. ¿Ah? A ver, te quiero preguntar algo. Andiolina te dijo, te dijo, Luis, que el niño, el último niño, el de cinco años, el que hoy tiene cinco años, era hijo tuyo. Sí. ¿Y tú creíste? Sí. ¿Y lo firmaste? Sí. ¿Y de pronto ella te dice un día, cómo así te dice, resulta que no es tu hijo, es hijo de Eber? Lo que pasa, yo es donde me llego a enterar por boca de ella, cuando llegamos a la limona, cuando pasaron un año. ¿Ah? Allí fue el que veía y públicamente me gritó, mi hijo es hijo, no es tu hijo. ¿Y tú qué sentiste en ese momento? A tu hijo me lo he tenido yo, como si fueran mis verdaderos hijos. Señor, un ratito estoy conversando. ¿Por qué estás atacando así a mi mujer? Un ratito estoy conversando, señor. En ese momento cuando... Luis, pero... No sé, ¿por qué hablas así? Yo soy cínico. Yo soy cínico. Yo soy cínico. Yo soy cínico acá. Yo a tu hijo desde un principio lo he tenido. ¿Por qué eres mentiroso? ¿De qué principio me hablas? ¿De qué principio me hablas? ¿De qué principio me hablas? ¿Tú te has hecho claro? Tú te has hecho cargo, como tú dices, desde un principio acá apenas han nacido mis dos pequeños. ¿Lo has te has hecho cargo para que tú digas desde el principio? Escúchame, escúchame. Es mentira. No seas mentiroso, oye. No seas cínico. Tú no seas mentiroso. Tú acá... Desde el momento que yo me juntaba con la leorina, tus hijos están en mi poder. ¿Cuándo han tenido a sus hijos? Toda la vida. Toda la vida. Ahora, ahora que tu mujer que te haya... Eres un mentiroso, compadre. Ahora que tu mujer que te haya mentido. Hasta hoy en día no pasa mantención, tú. ¿Cómo sabes, cacho? ¿Cómo sabes, cacho? Dios. ¿Cómo sabes, cachudo? ¿Cómo sabes? Tengo las pruebas. Tengo las pruebas. De lo que yo paso los vouchers. Muéstrame. Ahora dilo a tu mujer. ¿Hasta cuándo te negó que yo no lo pasaba a mis hijos? Ahora que te diga en tu cara. Pero muéstrame tus pruebas. Que te lo diga en tu cara. Porque eres mentiroso. Que te lo diga en tu cara. ¿Por qué no se lo dice en tu cara, señora? Se ve un poquito más. ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no lo dices? No, muéstrame tus pruebas. Yo tengo las pruebas. Ya, muéstrame. Yo te lo voy a demostrar. A ver, las pruebas en realidad las tengo yo. Porque acá está. A ver, yo tengo... Bueno, sí, tengo tres conversaciones. ¿Cuatro? No, es más, cinco. Cinco conversaciones de WhatsApp recién. Yo quiero que tú las escuches y tú me dices... Hay una del 26 de enero del 2022. Ahorita. Amor, le dices. Mañana ya te voy a hablar. Sí, por favor, estoy yendo a casa. Ya que la abogada irá a casa para tomar mis declaraciones. Y el Ever ya debe estar llegando. Porque él también dará sus declaraciones. A la una me llamó la abogada. Por favor, amor, y tú le dices amor a Luis. Lo vas a negar. Lo vas a negar. Lo vas a negar. Sí voy a negar, porque yo no te he escrito. La pago de perfil, a ver si la tiene. No era mensaje. Tú eres lo que manipulas a mi hijo. Tú eres lo que manipulas a mi hijo. Ah, yo lo manipulo a mi hijo. Señora, primeramente, mis hijos no están todos los días contigo. Conmigo están mis hijos. Tengo aquí cuatro chats. Cinco chats. A ver si pueden poner en la pantalla la foto de Andiolina, de perfil, del WhatsApp. Sí, yo estoy con mi esposo. Con mi pareja. Con este, con Ever. Estás con Ever. Están Andiolina con Ever. Ahí está la foto, ustedes la van a ver. Esos son los chats. Yo se los voy a leer en este momento. Y por favor, les pido que lo interrumpan. No interrumpas, Luis, para que las personas puedan entender. Y el por qué ha entrado Luis tan molesto cuando justo Ever le está pidiendo matrimonio a su expareja Andiolina. Acá hay otra prueba. Otro WhatsApp. Fecha 23 de enero del 2022. Luis le pregunta a Andiolina, ¿tú lo dejarías a él por mí? Es decir, a Ever. Y tú le dices, sí, porque no tengo nada para bajar. Es decir, para bajar. Me imagino que para encontrarse. Y luego Luis le dice, ¿cuándo piensas tú dejarlo? Y Andiolina responde, eso lo hablamos en persona, amor. Y luego Luis le dice, ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? Ya me voy al cajero, responde Andiolina. Todavía no llevo a su madre. Si no me crees, entonces, ¿para qué me preguntas? Acá hay otro WhatsApp. 23 de diciembre del 2021. Recién. Hace dos meses. Ellos tienen cinco años. Ojo, por eso le he pedido matrimonio. Escucha Ever. Hola, dice Andiolina. Hola, ¿qué haces aquí lavando? ¿Cómo es más tarde? Le dice Luis, ¿cómo es más tarde para encontrarnos? Y Andiolina le dice, no sé, el Ever está viniendo temprano. Ayer me sorprendió porque vino sin avisar. Y yo como a la una y media, creo. La chamba está baja. Por eso dice que viene temprano. Entonces, ¿no vas a ir para vernos? Responde Luis. ¿O no quieres salir? Andiolina le dice, no sé, pues si viene, no, pues. Y si no vienes, iré a verte. ¿Cómo voy a saber? Le dice Luis. Si no quieres, te escribo. Escucha Ever. Hay otro WhatsApp. Este es de un hotel. 20 de noviembre del 2021. Hace tres meses, cuando ustedes todavía seguían juntos. Escucha el amor. Yo igual amor. Respondes tú. Me muero por verte, le dice Luis. Y por tenerte en mis brazos. Amor. Andiolina le dice, lo sé, pero ya mañana nos veremos. 20 de noviembre del 2021. Andiolina le dice, estoy yendo recién. Luis le dice, ¿cuánto demoras que yo ya estoy aquí? Andiolina le responde, Asu, no puedes esperarme. Luis le dice, ya amor. Y Andiolina le dice, dime si voy todavía o ya no. Apúrate, le dice Luis. Este es un encuentro donde, entiendo, tú dices que te fuiste al hotel con Andiolina. Por Carlos Isairo. ¿Tú se lo puedes refrescar? ¿Esta es verdad, Andiolina? No. ¿No? ¿Por qué lo niegas? ¿Por qué lo niegas? Se llora. ¿Por qué lo niegas? Déjame hablar. Ahora me vas a negar. Déjame hablar y luego hagas. No, ahora me vas a negar. Lo vas a negar. Déjame hablar. Que para tu cumpleaños, para tu cumpleaños firmas a un hotel, tomamos una cerveza, tú y yo. ¿No me lo vas a negar? ¿En qué momento? ¿En qué momento he tomado contigo? En qué momento fue en la mañana, cuando tú venías vestido de un short negro y un polo negro. ¿Te acuerdas? Acuérdate. Yo no me he ido contigo. ¿Por qué lo niegas? ¿Por qué lo decían? Si tú dices, yo no me voy a poner pelir contigo. ¿Por qué esperabas? ¿Por qué esperabas que salía tu marido a trabajar para luego vernos conmigo? ¿Qué esperabas? Mira, y yo tengo las pruebas donde tú me pides plata. Tú eres interesada. Sí te he pedido para mis hijos, por mediante de mi hijo. Lo vas a negar. Pero yo no te he pedido a ti. Lo vas a negar. Que un día me llamaste llorando, diciendo, por favor, hazme un préstamo, saco un préstamo, porque necesito que tengo que devolver una plata. Quiero saber algo. Yo te acabo de leer cuatro chats, que son WhatsApp. Ese es tu perfil, ¿verdad? Ese es tu número y teléfono. No lo niego, ¿qué es mi perfil? Mi perfil es... ¿Tú le dices a él amor? No. ¿Y entonces, por qué sale la palabra? Porque yo no lo tengo sin número de enseñado. Eres mentiroso. Eres mentiroso, Luis. ¿Sabe por qué? Eres un cachudo. ¿Cachudo? Escúchame. Eres un cachudo. Eres un cachudo. Eres un cachudo. Yo no he ido a trabajar. Eres un falso. Ya, no ha sido en la tarde. Es decir, yo me vivo en la mañana. Todo el día yo he estado en mi casa. No he ido a trabajar. ¿Por qué eres mentiroso? Yo he estado sábado con ella. ¿Por qué eres mentiroso? Tú le dices el día de su cumpleaños, nos hemos encontrado. Yo ese día yo he pedido permiso de mi trabajo y no he ido a trabajar. Así como tú dices, y yo salgo temprano de mi trabajo, es falso. Yo llevo a las ocho de la noche todos los días de mi trabajo. ¿Por qué eres mentiroso? ¿Qué es eso? Yo confío en mi mujer. Entonces, ella, ella no es lo que me escribe. ¿Sabes qué es eso, Luis? Para eso, para eso, para eso manipulas a mi hijo al mayor. Porque mi hijo yo le presto en el lado. Ah, yo lo manipulo a mi hijo. Por eso hoy día mi hijo no ha querido venir. Vamos a parar un rato. Es mi hijo lo que escribe. A ver, es muy extraño. Yo sí, yo sí quiero decirte algo, Andiolina. De verdad, acá, claro, hay dos versiones diferentes. Lo que está mostrando, lo que está mostrando, Luis, son pruebas. Porque tú estás reconociendo, dame un segundo. ¿Tú estás reconociendo que es tu teléfono, que es el perfil de tu WhatsApp? ¿Tú estás reconociendo que ese es tu WhatsApp? Mi perfil es, Andrea, ese es tu perfil. Pero tú me estás diciendo que esas conversaciones no las has escrito tú. Yo no las he escrito, Andrea, porque yo no tengo su número del señor. Un número que tenía antes, entonces, ¿qué es tu celular? Pero ahora no sé. ¿Por qué es tu teléfono? ¿Por qué es tu teléfono? Déjame conversar un rato. Luis, vamos a calmarnos. Luis, ha venido eufónico. Él, cálmate un rato para que explique ella. Porque tu teléfono es tu WhatsApp. Sí, él manipula a mi hijo al mayor. ¿Eso es lo que tú crees? Yo creo, porque mi hijo siempre, a veces me pide el celular prestado, mamá. Porque su celular no le estamos pagando su línea. Pero ¿y para qué le va a escribir algo así de amor, pues? Le manipula. Eres poco, hombre. Pero no, a ver, Andiolina, a ver, a ver, a ver, vamos a parar aquí. Andiolina, tu hijo tiene 15 años. Ustedes se imaginan que tu hijo de 15 años, es decir, que tú me estás diciendo que el papá, que tiene la mente perturbada, es capaz de decirle a tu hijo de 15 años, oye, vamos a escribirle amor. Amor, esta es una conversación que honestamente no parece, pues, producto de una manipulación de un chico de 15 años. Estamos hablando de un chico de 15 años y no creo que tu hijo se preste para algo así. Y si de pronto te equivocaste, reconocélo. André, si se prestó para una cosa más antes, ahora lo hace peor mi hijo. Pero sí, lo que sí. Porque mi hijo está en una etapa entendible. Tú puedes creer que tu hijo sea capaz. Además, ustedes han escuchado el WhatsApp y tú le dices amor. Por la manipulación que le da su padre. Y además, este lo dice con una seguridad que no sé, no sé. Acá en realidad no estamos para juzgar a nadie. Tratamos de escuchar las dos versiones, pero son dos versiones. Que es sin vergüenza cínica. Ahora niega, niega sin vergüenza. Siempre ha sido mentirosa. Ella es la que le manipula a sus hijos, le enseña mal ejemplo a sus hijos. Distintas. ¿Quién está gritando de esta manera? Ana Magdalena. Es la hermana de Luis que ingrese. Eres mentirosa. Dile en su cara a la señora Andrea. Pero no, pero no grites. Es mentirosa todo. Mientes. Hasta con tu propio cuñado te has metido, te he encontrado. Yo, ahora niega. Hasta lo que dijiste de mi hermano que su hijo no está en la dimuna. ¿De la qué? En la dimuna. No dijiste delante de toda la gente que no es de mi hermano. Ahora niegame. Dime. Dime. No es mi hijo, no es su hijo de tu hermano. Entonces, no es por qué le hiciste firmar. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo que me quiera a mis dos hijos. ¿Por qué eres? Ahora te vienes a dar la dimuna. ¿Tú qué sabes de mí para qué hable de mí? ¿Tú qué sabes de mi vida? ¿Qué sabes de todo? ¿Qué sabes de todo? Vamos a bajar el tú. ¿Con quién no voy a que te he encontrado? ¿Según tú? ¿Con quién? ¿Con Junior? Niégame. Te encontré. A Junior le encontré en ropas menores. ¿Me vas a negar? Dímelo. Dímelo en mi cara. Yo vengo a defender a mi hermano. ¿Por qué? Vengo a apoyar a mi hermano porque él es un buen padre. ¿Y estás negando todo lo que te da? ¿Buen padre tu hermano? Él es un buen padre. Tu hermano siempre le gusta vivir en la parte de su familia. Oye, ¿por qué eres sinvergüenza? ¿Por qué eres sinvergüenza? ¿Por qué no dices todas las verdades? Ana Magdalena, nos calmamos un rato, por favor. A ver, acá hay algo que sí es innegable y que tienes que entender, Andiolini, que no estuvo bien. Tú no puedes decirle a una persona, y estoy hablando de Luis, porque tiene miedo de que te quiten a tus otros hijos. No puedes después decirle, oye Luis, por si acaso. Andrea, él sabía que no era su hijo. Pero si tú me has contado a mí que no. Por eso. Y que Eber tampoco, hace un rato me ha dicho que no, reconoce eso. Por eso, sí, pero él sabía que no era su hijo, Andrea. ¿Y estaba firmando un hijo que no era suyo? Sí, porque él me dijo que me quitaba a mis dos hijos por adulterio. Pero hace unos minutos no me dijiste eso. Si yo le dejaba llamar a él, a su hijo. ¿Eber sabía? No, Eber, no sabía que iba a firmarlo él. Pero está, porque a eso voy, pues. Y esos son los grandes problemas, y por eso hacemos un problema. Dame un segundo. Por eso hay tantas personas que dudan de la paternidad, y que vienen a pedir una prueba de ADN. Uno no puede mentir con la identidad de un niño. Uno no puede mentir. Tú eres una digna mujer. Entonces, di la verdad. ¿Tú todavía la amas? Yo aún sigo, sí, lo sigo sintiendo algo por ella. Lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. Vengo para demostrarle a Luis que mi pequeño hijo es de Eber, del amor de mi vida. Tú me cambiaste la vida. En el programa de Andrea, le quiero pedir la mano. Sí, hija mentirosa, te voy a desenmascarar. Es mentira, porque ella aún sigue amándome a mí. Ahora que tu mujer... A todos los días no pasas mantención, tú. ¿Cómo sabes, cachudo? Uno no puede mentir con la identidad de un niño. Uno no puede mentir. Tú no puedes impedir que el verdadero padre, según tú, porque en realidad yo ya no sé qué decirles, aquí tengo los resultados, y vamos a saber quién es el padre, si es que es Eber o es Luis, porque Luis también cree... No, 100% es Eber. Está bien, eso es lo que tú dices. ¿Y tú estás seguro del 100%? ¿Al 100% de que es hijo de Eber? Bueno, yo tengo las esperanzas que ese niño sea mío. Es decir, ¿tú crees que podría ser tuyo? Claro. Y si un caso del niño no es mío, me va a tener que pagar una reparación civil. Eso después lo vamos a ver. Pero si se dan cuenta ustedes en qué problemas nos metemos, pero peor aún, el daño que le puedes hacer a un hijo, porque yo asumo, Eber, que más allá de que tú vengas con todas las ganas y todo el amor del mundo a pedirle matrimonio a la mujer que amas, que es Andiolina, tú reconoces que no estuvo bien, ¿no? El hecho de que tú no firmaras a un niño que ella asegura que es tu hijo. Sí, Andrea. Eso sí lo reconoces. Sí, lo reconozco. Ahora, dime algo, Eber, de corazón. ¿Tú fuiste el amante o no fuiste el amante en la relación? Yo no fui nunca su amante. ¿Nunca? Nunca. Sí, ¿y por qué él dice que él...? Sí, pero Amanda Magdalena, dame un segundo, por favor. ¿Por qué él está convencido de que sí se acostaban ellos y vivían y dormían en la misma cama? Cuando tú llegaste a la vida... Cuando yo lo conozco a Andrea, a mi amora, Andiolina, ellos ya estaban separados, supuestamente, de cuerpo. Pero él dice que no. Esa es mentira. Entonces... Esa es mentira. Llegó a trabajar donde yo trabajaba, con su niño pequeñito, que tenía años, dos meses, tres meses, más o menos. Yo le aconsejaba a ella que no debería trabajar porque papá tiene que sacarse la mugre trabajando para sobremantener a ese niño. Ahí sí, perdóname, Ever, y ya no vivimos en una, creo yo, que tratamos de cambiar esta sociedad machista, y yo sí tengo que decirte que en realidad papá y mamá, los dos, se sacan la mugre por sus hijos y trabajan para sus hijos. Ambos, ¿verdad? El papá, no solamente el papá, también la mamá, y además muchas mamás, muchas de ustedes quieren trabajar, quieren salir adelante para darle una mayor estabilidad económica a sus hijos y porque además quieren hacerlo. El niño era muy pequeño para que pueda trabajar ella. Pero hay muchas mamás que igual trabajan teniendo hijos pequeños. Esa es la realidad de nuestro país. Pero no importa eso, Ever, lo que yo quiero entender es algo. ¿Tú no le crees en nada a Luis? ¿Todo es falso? Nada, todo es falso. ¿Todo es falso? Porque, como él dice, el día de su cumpleaños que se me ha encontrado es mentira. Porque ese día yo he pedido permiso en mi trabajo, todo el día estamos con ella. Yo he estado con ella, yo estuve con ella. ¿Cuándo fue su cumpleaños? El 8 de enero. ¿Pero en qué momento ahora? Dime. El 8 de enero. Fue ahí en las 7 de la mañana que nos encontramos en un hotel para tomar una cerveza con ella. 7 de la mañana ha estado conmigo en mi cama, en mi casa. Yo he estado con él. ¿En qué momento he estado contigo? Entonces, ¿quién ha sido tu fantasma, tu doble? ¿Ah? ¿Poco hombre eres hoy? ¿Poco hombre eres para hablar así? Yo no sé cuándo soy. ¿Toda la vida ha sido así? ¿Y toda la vista te ha gustado vivir? Y tú lo mientes, y tú lo sigues mintiendo. Y tú te ha gustado vivir en cuantas de tu familia. Ya, a ver, Andiolina, yo sí te quiero preguntar algo a ti, Luis, y es algo que yo no entiendo y que seguramente ustedes tampoco, porque tú la acusas, Andiolina, de ser una mujer que te fue infiel y que estuvo con Eber cuando estaba contigo, ¿verdad? Luego acusas a Andiolina de ser una mujer mentirosa porque te mintió con lo más importante que es la paternidad del tercer niño, del niño de cinco años. Tú dices, ella fue tan descarada, tan descarada, que vino un día, me dijo, me hizo firmar un niño que ahora dice que no es suyo, pero yo tengo la esperanza de que lo sea, ¿cierto? Exactamente, Andrea. Entonces, ahora explícame, ¿por qué te sigues acostando con ella, según tú? ¿Por qué sigues escribiéndole mi amor? ¿Tú qué quieres? ¿Por qué? Porque ella es lo que me llama, ella es lo que me escribe, ella justamente me pidió que yo cambiara un número para crear en WhatsApp para conversar ambos. Y incluso me dijo, cámbiate, cámbiate número para hablar porque en el número... Pero, no, no importa, yo te puedo decir lo que le da la reverenda gana que quiere acostarse contigo todos los días. Lo que no entiendo es por qué tú aceptas, si se supone que eres un hombre dolido... Por venganza, por venganza, porque aún cuando yo y ella vivíamos, él hacía lo mismo con ella. Y por esa razón yo también... Yo vivía contigo y no estoy negando, vivía contigo, sí, en la misma casa. Pero combatíamos en la misma cama. Pero no dormíamos en la misma cama. ¿Por qué lo niegas? Ya, no dormíamos en la misma cama, ¿por qué lo niegas? ¿Y de qué te haces cargo tú? Porque yo creo que acá nadie es perfecto, tú vienes aquí a pedir un resultado de un examen de ADN, el de dos, porque estamos haciendo el programa, estamos hablando de... Yo he venido acá a ver el caso de mi pequeño hijo, nada más. Tú del pequeño, pero él ya duda de los dos mayores. Claro. Entonces, aquí hay tres resultados de tres exámenes de ADN, esto sí me da mucha pena. Bien, estamos hablando de un adolescente de 15 años, un niño de 9 años, que son los dos hijos de Luis y Andiolina, y un niño de 5 años, que para la ley, ojo, es hijo de Luis. Pero según Andiolina, es hijo de Eber, eso lo vamos a saber en unos minutos. Entonces, tú, la pregunta que te quiero hacer, Andiolina, es de qué te haces cargo tú, de qué eres responsable tú, o tú crees que no, de mi pequeño hijo. ¿Por qué? Porque él también tiene aparte dos hijas. ¿Y qué tiene que ver eso? O sea, yo tenía mis dos hijos, pero como le digo, él me dijo, si yo le dejaba firmar al padre biológico a mi hijo, él me quitaba a mis dos hijos. ¿Por qué es mentirosa? ¿Por qué sigue con eso? ¿Por qué sigue con eso? ¿Por eso es lo que yo le dejo que le firme a mi hijo? ¿Por qué sigue con eso? Yo jamás te dije eso. Pero a ver, Andiolina, a ver, tú eres tan ingenua para pensar realmente, que por el hecho de que tú le permitas que el verdadero padre, como dices tú, firme a tu hijo, él te va a quitar a tus dos hijos. Y por otro lado, no sé, a mí me resulta muy raro lo del chat, honestamente. Y por otro lado, le quitaste a él el derecho de firmar a un niño. Sí, tal vez, eso fue mi error. Entonces, estamos aquí porque tú, por tu mentira, pues... Ese es mi error, Andréa, de no haber alejado que firme su padre el verdadero a mi hijo. A ver, vamos a ir a los resultados de los exámenes de ADN, porque son tres. Vamos a empezar por el mayor, el de 15 años. El de 15 años es hijo de Luis, sí o no. Sí. Pero igual vamos a abrir el sobre, lo tenemos aquí. Vamos al video de Violix. ¡Gracias! 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 Entiendo, Luis, que si bien lo que estás buscando, es saber si es que el niño de cinco años es hijo tuyo o de Eber. Digamos que esta mentira al final te generó dudas y por eso vienes al programa a pedir de una vez por todas también el resultado de los exámenes de ADN de tus dos hijos mayores. Así es, Andréa. El de 15 y el de 10 años. Voy a abrir el sobre del de 15 años. Porque uno llega a veces, ¿no? Andiolina Vanessa Tapia Tapia es la madre. Ella también le toma la muestra en Violix. Y ahora sí, vamos a saber si es que el adolescente de 15 años es hijo de Luis. Lo que demuestra el laboratorio Violix a través de este resultado, de este examen de ADN, es que Luis Agustín Romero Contreras si es el padre. No hay ninguna duda, tu hijo de 15 años es tu hijo. Biológico, no hay mentira, no hay nada. Ahora vamos a... Dudarse de mi hijo. Dudarse de mi hijo. Dudarse de mis dos hijos. No dudé de mis hijos. Por eso es lo que me importa a ti. No dudé de mis hijos. Tú has manipulado toda la vida a mi hijo. No, acuérdate, un día te vas a arrepentir de haber dudado de mis dos hijos. Tú lo que lo manipula a mis hijos. Cada vez que tienes problemas con tu pareja, tú te lo agarras con mi hijo el mayor. Para tu cochina información, a mí mi hijo el mayor me ha contado. Yo tengo una relación hermosa, vivo de amor, vivo de felicidad. Ahora, ¿qué felicidad me hablas? ¿Felicidad qué? Entonces, ¿qué? Yo soy el amante. Yo soy tu amante ahora. Tú no eres mi amante. Ahora, tú no eres mi amante. Y te dejes feliz con él. Yo soy tu amante. Yo soy feliz. Yo soy tu amante. Yo soy tu amante. Si tú te haces la idea de... Yo soy tu amante. Para mí no eres nadie. Yo soy tu amante. Yo soy tu amante. Yo soy tu amante. Para mí no eres nadie. Simplemente... Yo soy tu amante. Vamos a parar. Ah, no. Acaba repetiendo, yo soy tu amante. A ver, también hay que tener un poco de dignidad, ¿no? Yo digo, Luis, si de pronto Eber viene a pedirle matrimonio, se quiere casar ahora con Andiolina, Andiolina está enamorada de él, no sé por qué, ¿a qué de bueno te lleva la venganza? Porque yo amo a mis tres hijos. ¿Y qué tiene que ver? Le amo a mis tres hijos. El otro hijo no sabe que no es, Luis. Si ha sido tu hijo, ¿por qué es el juicio que tenemos? Entonces, ¿por qué nunca reclamás y supuestamente tú te lo has creído de verdad que es tu hijo? ¿Por qué? A ver, Andiolina, ¿me permites ir al resultado del examen de ADN del niño de nueve años? Sí, André. Te voy a volver a hacer la pregunta, pero ahora estamos abriendo el segundo sobre y luego vamos al tercer sobre. ¿El niño de nueve años es hijo de Luis? Sí, André. ¿Tienes alguna duda? No, ninguna. No puede, no hay ninguna duda de mi parte, André. ¿Tú, Luis? Sí, André. Tres resultados de tres exámenes de ADN. Estamos ahora en el segundo del niño de nueve años y luego vamos a ir al último, el de cinco años. Para saber de una vez por todas si es hijo de Ever, que ha venido a pedirle matrimonio a Andiolina o si es hijo de Luis, el hombre que asegura ahora que es invertido en la situación, que ahora él ya no es el esposo, sino es el amante. El hombre que todavía se acuesta con Andiolina, ¿por qué? Por venganza. Eso no es cierto, Andrea. Eso es lo que está diciendo Luis, tú lo niegas. Andiolina, como ustedes acaban de escuchar, dice eso es mentira. Eso nunca pasó. Ahora sí, vamos al segundo examen de ADN y lo que revela este resultado es que... Luis Agustín Romero Contreras Si es el padre del niño de nueve años, no hay ninguna duda. Ahí está la resultada, Luis. ¿Qué tanto niña de tu hijo? Cállate, no opines tú. Bueno, tampoco se trata de cambiar aquí a la persona. Primero cállate. Señorita, discúlpeme, a ti no le conozco. No me conoces, pero yo sí te conozco bien. Tú sales a... Así es que cállate en la boca. Tú sales cobrando acá. Tú también sales cobrando. Tú también sales cobrando. Nosotros se nos venían y se mía. Yo venía hablando de mi hijo. Nada más. Tú también a tus hijos no les pasas. ¿Por qué niegas? Hombre casado has engañado a su mujer. Tú engañaste. Hasta con mi hermano ha ido a su casa. De mi... Ella te ha llevado a mi casa. Ahí delante de ella, en la apoyada, Tobía, besándose delante de mi hermano y estoy encima de mi hermano a borrarla. ¿Perdón? 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 ¿Por qué? ¿Perdón? Acuérdate. Cuando hiciste tu actividad, llevaste a tu amante allá en mi casa. En mi casa donde vivíamos, en mi hermano. ¿Por qué no me tragas a la mujer? Ahora te vienes a hacer la digna de buena madre. Para eso, tú me vas a estar gritando. Y yo no estoy... No, no, así como tú. A tu diré, nunca voy a llegar, mamita. Ah, sí. Yo soy diferente. Yo soy pobre, pero sí sé dónde me paro y dónde estoy, no como tú. Bueno, pero vamos a calmarnos todos. Acá lo que tenemos que entender es que estamos por tres. Bueno, en realidad, un adolescente, un niño y ahora justo voy a abrir el sobre del niño de cinco años. Por él estamos aquí. Entonces, también hay que tener respeto por un niño de cinco años que mira la confusión que debe tener. Hablamos de un niño de cinco años que está firmado para la ley. Él es el padre. Luis, pero lo que dice Andiolina, no, en realidad, el padre es Ever, el amor de mi vida. El hombre con el que quiero estar siempre. Pero lo cierto es que tu hijo lleve el apellido de Luis. Luis cree que todavía puede existir una esperanza de que el resultado salga positivo y él sea el padre. Andiolina, ¿tú estás completamente segura de que el papá... 100%, Andrea, porque yo no estaba con Luis como para decir que, por ahí, decir que puede ser el padre. 100% segura del amor de mi vida. El tema es que... Eres mentirosa. Quiero decirles algo. Los dos se sometieron a este examen de ADN. Ambos. Tengo aquí dos resultados. El resultado de Ever y el resultado de Luis. Una pregunta, Andiolina. ¿Tú alguna vez amaste a Luis? ¿Alguna vez lo amaste? ¿No? No. ¿Por qué te has sacrificado 10 años de tu vida al lado de un hombre que no querías? Porque eras mentirosa. Por mis hijos. Porque eras mentirosa. ¿Pero si has seguido teniendo más hijos? Dos tengo. Dos tengo, Andrea. Bueno, pero igual. Nunca hay un parido tal vez que hayan nacido. Tú me sigues amando a mí. Tú me sigues amando a mí. Yo no te amo. Nunca te he amado. Y siempre te he refregado en la cara, Luis. Dime acá. Siempre te he refregado en la cara. Que nunca te he amado. Acá está. Cada vez que tú me decías para salir, me decías, mi amor, nos encontramos tal hora, tal fecha. ¿Qué vimos o no? Luis, no te he mentiroso. A mí me ama la niolina. Él te ama. Yo amo a Eder. No a ti. Nos vemos desde el 2018. Desde el 2018. ¿Qué? A ti. A ti lo que te para engañando. A ti lo que te para engañando. Así como a mí. Así como a mí. Lo que tú hablas es de poco, hombre. Que eso no se hace un hombre. Un hombre bien impuesto a los pantalones. No, una mujer. No, una mujer. No, una mujer. Si tú eres una digna mujer. Entonces, di la verdad. Dile la verdad. Dile la verdad. Desde el último nos hemos apostado tú y yo. Yo lo que le demuestro es amor. ¿Por qué? Amor le da amor. ¿Ese llamas amor? Ese no es amor. Yo soy feliz. Tú estás jugando. Tú estás jugando doble sentimientos. Si tú me quieres así a embarrar, a decir muchas cosas, no lo vas a lograr separarnos. ¿Por qué no agarras y lo quitas el anillo? ¿Por qué no lo quitas el anillo? Yo lo amo a ella. Eso habla de asesoría. Yo confío plenamente en mi esposa. Me río en tu cara. Te río porque quieres. Te río. Me río en tu cara. Hablas lo que hagas. Digas lo que digas a nosotros. No me importa. No me importa, señora. No me importa lo que tú hagas. Nadie nos va a separar. 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 Ni tú ni nadie. Pero eso sí. Tú es lo que tú me paras llamando. Tú es lo que me paras escribiendo. Yo te busco. Tú me buscas. Qué casualidad que yo todavía incluso yo soy lo que te escribo. ¿Sabes qué me da? Por amor. A ver, Luis, dime la verdad. Dime la verdad. Pero la verdad, ¿tú todavía la amas? Bueno, pasate a sincero, Andrea. Yo aún sigo, sí lo sigo sintiendo algo por ella. ¿Yo no puedo creer en esa respuesta? ¿Yo no puedo creer? ¿Esa respuesta? ¿La has sepultado como la peor mujer del mundo? ¿Le has podido que le quite el anillo? ¿Dices que es? Pero no quiero ni describir todo lo que has dicho, pero resulta que ahora la quieres todavía. Es decir, si tú tuvieses la oportunidad de casarte tú con ella, ¿te casarías con ella? No me mientas, ¿ah? Mira, yo he venido acá. No, 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 yo sé para qué has venido tú. Yo te he hecho una pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a casarte con Andiolina? La verdad, ya no. Ya no. Lo entiendo. ¿Y qué sientes todavía por ella? Ahorita, ahorita, ahorita lo que sientes es un odio, porque acá la señora está mintiendo a todo. Pero yo lo entiendo, me acabas de decir hace un rato que todavía sientes algo por ella y ahora dices... Sientes por ella, todavía ahora dices odio. Dime la verdad, ¿tú todavía sientes...? A ver, ¿tú la miras a Andiolina? ¿La ves? ¿Qué sientes por ella cuando tú la miras? No sé la verdad, Andrea. ¿Te gusta todavía Andiolina? Sí. ¿Te atrae todavía Andiolina? Sí, porque me atrae, es lo que nos vemos. O sea, es un sentimiento, digamos, más carnal, físico. Digamos que sí. ¿Y tu corazón? Luis. Si yo estoy... Luis, ¿cómo vas a decir que sigues amando a esa mujer? ¿Ah? ¿No tienes dignidad tú? Es bien raro los sentimientos de los seres humanos, ¿no? A veces uno no entiende por qué termina sintiendo algo. A veces uno dice una cosa, pero en realidad siente otra. Pero estas son las historias de la vida real. Y acá hay tres niños, mejor dicho, un adolescente y dos niños. Y ahora sí vamos a lo que hemos venido. ¿Quién es el padre del niño de cinco años? Luis firmó al niño, pero es Eber, según Andiolina, el papá. Los dos se han sometido a un examen de ADN. ¿Estás listo, Luis? ¿Estás listo? Sí, Andrea, yo estoy listo. ¿Estás lista? Sí, yo estoy lista, Andrea. Sí. Lo que determina Laboratorios Biolinks es lo siguiente. Determina que... Luis... Agustín Romero... No es el padre del niño, el padre es Eber. Sí, amor. Claro que sí. Lo logramos. Cachudo. Qué vergüenza, cínico. Cachudo. Tendría vergüenza. Bien, mi amor, bien. Te amo. Bien. Te amo, mi amor. Bien para ti. Cachudo. Pero ahora, pues, te va a costar para que tú pagas a mi hermano lo que tanto sacrificio le dio. No se trata de venganza. No es así. Es la gente que me sorprende en las reacciones. Para ellos es una celebración. Pero yo... Yo no sé, Eber, yo sí revisaría un poco más los chats. Eso sí me parece un poco extraño. Vamos al doctor Miguel Alegre, que está con nosotros. Buenas noches, doctor Miguel Alegre. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Angelina. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Eber. Buenas noches. ¿Qué se hace el día de hoy? El niño está firmado por Luis, pero resulta que el padre biológico es Eber. Así es. Ahora, como tenemos una prueba biológica de parte de Eber, ya podemos iniciar la acción de impugnación de paternidad porque es la acción legal que le corresponde al padre que no ha participado del acto de nacimiento. El reconocimiento. El reconocimiento lo hizo Luis, y él lo es el padre biológico, por lo cual no corresponde a la verdad biológica y vamos a hacer el proceso legal para que Luis sea excluido y Eber ingrese legalmente a la vida de la niña. Ok, aceptas, evidentemente, tú no quieres seguir vinculado a un niño que no es tu hijo. Perfecto, eso es lo que se va a hacer el día de hoy y quiero decirles algo más. Entonces, el doctor Miguel Alegre se va a encargar de que, al final, más allá de las relaciones que ustedes puedan tener, me refiero de las relaciones humanas, de estas discusiones, de estas peleas, más allá de eso, aquí lo importante es un niño de cinco años que tiene todo el derecho de ser reconocido legalmente por su verdadero padre. Y por eso estamos hoy en el programa y así vamos a cerrar el día de hoy. Y quiero decirles algo más a ustedes dos. Quiero también brindarles el apoyo psicológico de la doctora Lisette López, ella es psicóloga, es parte del staff del programa y va a poder ayudarlos a sus hijos psicológicamente. Y a ustedes también. Sí, por favor, Andrea. Porque aquí la idea es que ustedes tengan una buena relación dentro de todos. Tienen hijos en común, dos hijos en común, uno de quince que está creciendo y que obviamente necesita todo este apoyo psicológico que le vamos a dar. Pero si ustedes no tratan de ponerse de acuerdo y no apoyan esto, va a ser muy complicado. Así que tienen ya el apoyo de la doctora Lisette López y ahora sí yo me tengo que despedir. Gracias, doctor Miguel Alegre. Muchas gracias. Gracias. Gracias por haber estado aquí, Angel. Gracias a usted, Andrea. Gracias, Luis. Gracias también a ti. Y gracias, Cévere. Bueno, si son felices y se quieren, tengan felices los dos. Gracias. Al final, de eso se trata la vida, ¿no? Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.